Es eso que la provincia de Chubut ya ha iniciado hace muchos años en el tema de capacitación, o algunos años, se da en el marco de lo que es telesalud, telemedicina, y tiene que ver con conectar las terapias intensivas pediátricas de nuestra provincia, en la cual revisten una particular importancia, porque nosotros somos únicos prestadores de este servicio de salud, conectar estas terapias intensivas pediátricas con una institución que también por iniciativa y por política propia viene desarrollando un proceso de modernización y de conectividad con las provincias, y que es el Hospital Garrahan, una institución a la cual yo le agradezco al doctor Debach que estuvieron recorriendo nuestra provincia, las terapias intensivas pediátricas de Comodoro, de Trelew y de Madryn, que a través de ellos se visualiza la posibilidad de tener no solo ya la conexión entre médico y médico, sino de la posibilidad de que un paciente sea evaluado y asistido a través de herramientas tecnológicas, desde nuestras terapias intensivas, sean evaluados en conjunto a través de las tecnologías pertinentes por el Hospital Garrahan, que sobra decir la importancia que tiene, y desde una perspectiva de derecho de la salud, para nosotros hoy poder brindar atención de excelencia a una población que es muy sensible y que, digamos, las terapias intensivas pediátricas nuestras son, digamos, en la historia de la provincia de Chubut, de reciente inicio, porque la que más, creo que la terapia intensiva que más edad tiene son 10 años aproximadamente, que es la de Trelew, les sigo la de Comodoro y la de Madryn. También tener este apoyo para nosotros es fundamental y, como te decía, de una perspectiva de derecho es algo muy gratificante para nosotros poder sentarnos y poder visualizar la pronta firma de un convenio en esto que va a redundar en el beneficio para nuestros hospitales.